Bueno amigos pues seguimos con este fin de semana super ocupado y le toca también el turno a una nueva de SH Figures, bueno esta es la segunda, también salió Boss Lightyear que también viene super bueno el video si no lo han visto ahí lo tenemos también, lo acabamos de subir y bueno hoy le toca el turno a esta serena de Sailor Moon Eternal, Eternal es de la película, bueno de las últimas dos películas que han salido aquí en Japón y yo creo que en algunos otros países y bueno por supuesto tenían que sacar figura. La nueva figura cuesta 6600 yenes precio de salida pero lo puedes encontrar un poquitito más barato, una figura de 13.5 centímetros de PVC y a veces el plástico en material hecho y esto se debe a que Sailor Moon cumple 30 años de aniversario, así que bueno pues vamos a sacarla, aquí tenemos ya el blister, bien interesante porque viene con dos blister, generalmente las SH Figures vienen con uno nada más pero ahora me parece que tenemos dos, aquí podemos ver el segundo, el segundo también va a traer una base que eso se agradece muchísimo, casi todas las festias, SH Figures no traen base, bueno pues aquí nos pusieron una base conmemorativa, también varias cositas interesantes y así que bueno pues vamos a sacarla, quédense conmigo amigos yo soy Ben Enric desde Osaka Japón. Y bueno con 13.5 centímetros no es muy alta pero tampoco está tan mal, bueno pues tenemos ahí un buen diseño, los colores cambian un poquito respecto a la versión que se anunció hace unos cuantos meses, no es tan mala diferencia, la verdad es que está bastante bien por el precio, creo que es bastante bueno. Y bueno pues ahí tenemos un montón de rango de movimiento en las articulaciones de esta Sailor Moon, si alguna vez manejaste alguna otra que ya salieron varios modelos aquí a lo largo de los años, bueno pues vienen respetando prácticamente el mismo modelo original, simplemente hacen unas pocas variaciones, en este caso bueno pues vamos a tener las alas, también la base ya la habíamos visto, este tipo de bases que son como corazones ya los habíamos visto en otras figuras, que no he traído al canal, no tuve la oportunidad de traerlas ni de verlas a fondo, pero bueno esta yo creo que a muchísima gente le va a interesar, tenemos ahí un nuevo tipo de pedestal que va a apoyar también las alas y eso se me hace bastante bueno porque las alas tienen un poco de movimiento por supuesto, pero también vamos a tener ahí que vaya mover también el cabello de color amarillo entre las alas y el cuerpo también cuando vayamos a girar también la cabeza, por supuesto que ahí va a haber ciertos inconvenientes, pero nada del otro mundo, sin ningún problema lo vas a poder resolver, aquí ya tenemos el close up amigos, tenemos un muy buen color en la parte de la cara, vean aquí, otras se las muestro, los rostros, los cuatro, son cuatro en total, tenemos muy buen delineado, la pintura es buena sin llegar a la perfección, la parte del cuerpo, bueno como pueden ver no es blanco, más que nada yo lo veo como un poquito plateado, es como que un color blanco aperlado, me gusta bien este color, es bastante interesante, incluso aquí en los brazos se puede ver aquí el color incluso entre las uniones, y bueno a mi parecer está bastante bien, tenemos una falda también que se va a abrir por la parte de en medio, no se retira, simplemente va a tener una disección, una sección perdón, para poder digamos tener un poco más de rango entre las piernas, las piernas bueno pues ya hemos visto este tipo de piernitas para las SH Figure Arts, y no cambia nada, me gusta mucho el diseño porque cubre bastante bien, no se ven mucho las articulaciones, más que de atrás, pero de frente se ve excelente, y bueno pues en cuanto a movimiento, pues tenemos ahí movimiento en la parte de la cadera, tenemos en la del pecho, y también el cuello se mueve bastante bien, vamos a darle una pequeña vuelta, quiero mostrarles cómo se ve el cabello de la parte de atrás, que sería esta parte de aquí, esto es lo que más me gusta, tenemos un montón de movimiento, de rango, para mover el cabello, lo podemos pasar incluso por detrás de las alas, sin ningún problema, las alas ahí podemos ver también el color es aperlado, bastante brillosito, muy bien por esa parte, creo que mucha gente que son fans de la serie, les van a quedar satisfechos con esta figura, y bueno pues aquí vamos a la parte de la falda, a ver si se puede apreciar, no, creo que se las muestro en un ratito, el acabado bueno pues ahí está, ahí se puede ver los sacados en pintura, también la base pues va a estar bastante bien diseñada, porque va a agarrar por la cintura nuestra figura, y creo que está bastante bien diseñada, creo que es especial solamente para esta figura, más que nada porque va a ir de abajo hacia arriba, como pueden ver aquí, a ver si puedo enfocar un poco mejor, la base pues va a ser transparente, como siempre tenemos partes de metal, como una especie de tornillos para apretarla, si es que quieres dejar la figura en alguna pose, solamente la aprietas como este tipo de tuerca, vamos a girarlo aquí, ahorita se las muestro, y no se te va a mover para nada, a ver si me giras, ahí está, de hecho en el instructivo te dice que seas muy cuidadoso, que es muy frágil, pero me pareció bastante sólida, eso sí, la base no tiene mucho espacio, digamos mucha área de contacto con el suelo, pero también pues como que la figura pese tanto, tenemos ahí un orificio extra para, yo creo que para hacer una combinación con alguna otra figura, y bueno vámonos a los rostros porque también están bonitos, vámonos con los rostros y vamos a encontrar cuatro en total, el primero que acabamos de ver con las primeras poses, y tenemos otros tres apartes, que son estos que estamos viendo en este momento, déjenme decirles que el segundo y el cuarto rostro se parecen mucho, solo cambian un poquito las cejas, y también el primero y el tercero se parecen muchísimo, igual con un pequeño cambio en la parte de la boca, las cejas también es muy mínimo, pero bueno pues ahí tenemos un poquito de variedad, ya con los accesorios pues vamos a tener aquí este báculo, o creo que le dicen eternal tial, me parece que así se le dice, también muy bien hecho, vean me gustó aquí, creo que le pusieron más empeño aquí que en la propia figura, tiene un modelo excelente, también la pintura me parece bastante bien hecha, y bueno también aprovechando tenemos el primer par de manos distintas, que uno va a venir un poco más abierto, y el otro por supuesto con el agarre para el accesorio, vamos a verlo desde más lejos, y como pueden ver se ve fabulosa la pieza, muy bonita, por cierto ahí tenemos dos listones rojos, que bueno hay que tener un poquito de cuidado, esos van pegados, no tienen movimiento, pero en sí, bueno pues ahí tenemos ya nuestro accesorio ya puesto, su tial, y creo que se ve bastante bien, no pesa para nada, es bien sencillito cambiar las manos, así que bueno en esta parte les doy un super 10 a esta pieza, como pueden ver si el color blanco se ve un poquitito, como con rasgos grises, no se ve totalmente blanco, y no es por la cámara, la verdad que también la vi en persona, y creo que es así, más que nada por ese brillo verdad perlado yo creo, vámonos con otra pose, quiero mostrarles también cómo se ve, tenemos dos manos diferentes, también le cambia la cara, no se nota mucho, pero bueno ahí está el cambio, vamos a darle una vuelta, y quiero mostrarles cómo es que viene ese pedestal, para esto utilicé otra base, para poder alzar un poco más mi figura, y quiero mostrarles cómo se pone, aquí tenemos dos manos diferentes por supuesto, y bueno como es compatible con las Tamas Inations, puedes utilizar alguna otra base que tengas ahí, nada más como un comentario, tenemos dos orificios en la espalda para las alas, y como pueden ver ahí está el agarre, que está bastante bien diseñado, ahí topa con la parte trasera del vestuario, y eso le da un montón de estabilidad, como pueden ver, a veces yo cuando tengo los videos aquí, tienden a temblar un poquitito, cuando están girando, ya sea por el balance, por cualquier cosa, pero bueno aquí noté que si lo pones de esta manera, te ayudas con la parte trasera de la espalda, y se queda en su posición, y luego que la figura no pesa nada, me pareció excelente, por supuesto también aquí, espero mostrarles un poco la parte de los listones rojos, que como les digo, no se mueven, aunque son bastante, como se puede, tienen un montón de movilidad, el material es como plástico, muy maleable, bastante sencillito de mover, y bueno pues ahí con el cabello, como pueden ver, son de esas terminaciones de bolita, que te dejan, bueno que están bastante apretaditas, pero también puedes moverla en la posición que tú gustes, ahí tenemos las dos manos, que sería esta de aquí, muy interesante, ya con tres dedos arriba, y la otra con la palma también extendida, no totalmente abierta, pero bueno, es una variación a la que tuvimos antes, por último amigos, y ya antes de acabar el video, que ya se nos está haciendo un poquito largo, vamos a mostrarles otro rostro, también las otras manos, para que vean cómo queda, creo que esta es la más icónica, esta pues es la más icónica de Sailor Moon, ya la conocemos desde las primeras series, de hace cuantos años, y bueno pues un poquito de nostalgia, con esta figura, y bueno pues esperemos, que sigan con esta saga, yo recuerdo que aquí en Japón, hace mucho tiempo, estas figuras de Sailor Moon, eran bastante caras, que bueno que estén sacando nuevas figuras, para que bajen un poco más de precio, incluso sean más accesibles para todos, y como les dije, bueno pues encontré bastantes en stock, así que no creo que sea difícil encontrarlas, el precio también se me hace bastante bueno, y bueno pues eso sería todo, los dejo ya con el último par de manos, que serían estos de aquí, un rostro ya más serio, y como pueden ver, las articulaciones se ven excelentes, disimulan mucho, y creo que son bastante buenas, y bueno pues eso es todo amigos, espero que les haya gustado el video, sigan aquí en contacto conmigo, les voy a traer unos buenos videos, este fin de semana, solo denme unas horas, y se los subo, gracias Beno Enric desde Osaka, adiós amigos, excelente fin de semana, bye bye.